Alguien, un mosquito más tonto de la manada Yo sigo a tu luz aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su voz Igual que el poeta que decide trabajar en un masco Sería posible que yo en el peor de los casos Le diera una llave de ayudo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Me callo porque es más como de engañarse Me callo porque ha ganado la razón el corazón Pero pa' decir lo que va a ser y aunque otro me acompañe En silencio pensaré tan solo en ti Alguien me dijo que el cine es un escaparate Alguien me dijo que el cine es un escaparate Mi reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado Pero igual que se espera como esperan en la plaza de mayo Procuro encender el secreto una vela no sea que por si acaso Un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras un trozo de papel Me callo porque es más como de engañarse Me callo porque ha ganado la razón el corazón Pero pa' decir lo que va a ser y aunque otro me acompañe En silencio te quedé tan solo en ti Me callo porque es más como de engañarse Me callo porque ha ganado la razón el corazón Pero pa' decir lo que va a ser y aunque otro me acompañe En silencio te quedé en silencio te amaré En silencio pensaré tan solo en ti